Neovita El café es una de las bebidas más populares en el mundo. Es un elemento común en reuniones de negocios, con amigos o simplemente para relajarse o pasar un buen rato. Imagina que el café que acostumbras fuera además un aliado para tu salud. Neovita presenta Ganovita. Ganovita, un nutritivo café soluble con un delicioso sabor que aporta funciones preventivas y protectoras para el organismo en general. Ya que su ingrediente principal, el Ganoderma, cuenta con cualidades que favorece la longevidad, previene la aparición de células cancerígenas y es un antioxidante natural. Acompaña los mejores momentos con Ganovita. Neovita